El trasero de Lady Gaga es legendario. Entre los temas más hablados por Twitter durante este Viernes Santo, el mundo quiere hablar de nada menos del voluptuoso trasero que tiene la madre monstruo. ¿Y saben qué? No los culpo. Se habla tanto de sus excentricidades y aún no se le olvida que detrás de su maquillaje dramático, sus vestidos hechos de carne cruda, hay una esbelta figura. Un trasero de Latina. Un trasero con su propio código postal. Y aquí les tengo unas imágenes para refrescarles su memoria. Mírenla aquí o aquí. Esta no es ni JLo ni Beyoncé. Este es el trasero monstruo. Espero que hayan disfrutado esto y gracias a una de mis seguidoras por Twitter por darme la excelente idea de cubrir el trasero de Lady Gaga como noticia durante un día tan espiritual. Yo considero el trasero de Gaga como algo espiritual, pero en una forma muy diferente. Yo soy Miriam Isa aquí con TV Hollywood y para más noticias y chismes de Lady Gaga, suscríbanse a Clevver TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!